Bien, bien, buenas noches con los que ya se encuentran en la sala presentes. Un gusto poderles saludar. Desde Quito, Ecuador, les saluda Karina Ati. Para iniciar esta presentación, en primer lugar, me gustaría saludar a quienes ya nos acompañan, Andrea, Alex, Hernán, muchas gracias por estar con mucha puntualidad, bienvenidos. Vamos, quiero iniciar esta ocasión presentándoles un video, así que les invito a poner mucha atención. Bueno. 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 Gracias. 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 Muy bien. Espero que hayan disfrutado este video que nos muestra cómo es la tecnología de transporte. Muchas gracias a las personas que ya se encuentran acompañándonos. Bienvenidos, bienvenidos Oscar, bienvenido uno, bienvenido Moto G. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bien, vamos a iniciar esta presentación. Les agradezco mucho por su puntualidad. Hoy, martes 28 de marzo del 2023, ya estamos culminando el mes. Estamos aquí realizando esta presentación desde el Fondo de Inversión Skyward Community. Y pues, en primer lugar, me presento. Mi nombre es Karina Ati. Para quienes no me conocen, yo soy socia de Skyward Community desde abril del 2021. Vengo apoyando el Fondo de Inversión como asesora y realizando presentaciones del proyecto desde junio del 2021. Y realizando esta labor de speaker de presentaciones de tecnología desde noviembre del 2022. Sean todos ustedes bienvenidos, les agradezco mucho. Les pido, por favor, que me confirmen en el chat si se me escucha bien, si todo está bien, se ve mi pantalla. Por favor, que me respondan en el chat para poder dar inicio a la presentación. Por favor, si alguien me ayuda respondiéndome, si se me escucha bien y si se está viendo mi pantalla, si se está viendo, si está todo bien, por favor. Muchas gracias. Si me escuchan o un dedito arriba, tal vez si me pueden poner, si es que me escuchan y está todo bien. Ok, muchas gracias Hernán, muy amable. Señorita Karina, no se permite de pronto escribir ni compartir. Compartir sí, pero escribir no se me permite en este momento. No aparece en la pantalla. No sé si a todos nos pasó. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Hernán acaba de responderme al chat. Andrea también me acaba de escribir al chat. Yo no tengo, no me da la opción aquí de escribirle. No sé. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, Oscar. Muy amable. Gracias por su interacción. Entonces, muy bien. El día de hoy, para dar inicio, me gustaría presentar, bueno, que de lo que vamos a hablar es acerca de la tecnología USKY y esta presentación viene gracias a el Fondo de Inversión Skyward Community, que es a través del cual estamos nosotros dando a conocer esta maravillosa e innovadora tecnología. Para dar inicio a esta presentación, pues yo quiero presentarles el pensamiento del ingeniero Anatoly Yuninsky, cuál es su forma de pensar con respecto a todo este desarrollo tecnológico. El ingeniero Anatoly Yuninsky es el creador, desarrollador de esta tecnología y él nos dice el transporte de hilos, es decir, la tecnología USKY no es solamente un sistema, sino es un complejo de pleno derecho que une muchos sistemas y subsistemas. El transporte debe ser la solución a los problemas y no su fuente. Y pues como hemos visto en otros webinars, realmente el sistema de transporte actualmente termina siendo un real problema para todos quienes hacemos uso de él y lamentablemente, pues la movilidad es una necesidad a nivel mundial y todos nos vemos involucrados en este problema de tráfico, de atascos, de accidentes, de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy a mí me gustaría presentarles y hacer la pregunta, ¿por qué la tecnología USKY es la mejor solución para la innovación en los sistemas de movilidad? ¿Por qué nosotros proponemos que este sistema de transporte sea el que se implemente a nivel mundial brindando una solución realmente integral? Entonces hoy vamos a desglosar un poquito los porqués de aquello, ¿sí? Denme un segundito. Muy bien, Alberto Mejía me dice que también está muy bien. Ok, muchas gracias Alberto, bienvenido también. Voy a ver si alguien más se ha conectado. Bienvenido. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cómo es la mentalidad de la empresa? Dice, los desarrollos de ingeniería de UST, de Uninsky Stream Technologies, son la base de la tecnología USKY y también son la base de los complejos de infraestructura de UST Transport. Este desarrollo de ingeniería proporciona características competitivas e incluso superan considerablemente estas características a otros sistemas de transporte. Entonces vamos ahora a hacer un análisis de que si esto es verdad. Esta es la base en la cual se maneja la tecnología USKY. Muy bien. ¿Por qué la tecnología USKY es la que en este momento actual nos termina dando soluciones y es un sistema innovador al sistema de transporte convencional? En primer lugar, ¿por qué es de bajo consumo de material? Tenemos que el sistema de transporte tiene una estructura de carril de cuerda pretensada que son las vías que ustedes pueden ver aquí. Aquí estas son varias de las vías del sistema de transporte USKY. Estas vías permiten reducir el consumo de material y el costo de los pasos elevados del transporte en un orden de magnitud. Por eso, durante la construcción de los complejos de la tecnología no hay necesidad de construir terraplenes de tierra, ni excavaciones, ni puentes, ni pasos elevados, ni tampoco hay que hacer intercambios en varios niveles ni alcantarillas. Entonces todo esto hace que haya una reducción en el consumo del material. También el sistema de transporte tiene bajos costos operativos. La resistencia a las influencias externas y la durabilidad del paso elevado del rail de cuerda proporciona bajos costos operativos. No se requiere reemplazo regular de estos elementos ni de los complejos, mientras que los intervalos de servicio aumentan significativamente en tiempo y kilometraje. Es decir, que tenemos velocidad y alcance de distancias mucho más rápido. La vida útil de un paso elevado, es decir, de las vías, antes de que comience la revisión es a partir de 50 años. La del material rodante de 25. Entonces vamos haciendo una comparación aquí. El paso elevado son las vías y estas tienen un... La primera revisión debería hacérsela a partir de los 50 años. Y el material rodante, es decir, cada uno de los U-Bus o de los U-Cars, tendrían una revisión a partir de los 25 años. Por esto resulta este sistema de transporte más rentable en términos de construcción y costos operativos en comparación con el monorail, con el metro terrestre, con el subterráneo o con el tranvía o el teleférico. A pesar de que el teleférico y el sistema de transporte de la tecnología U-Sky se ven muy similares. Muy bien. Continuemos. Tenemos también que se requiere una mínima asignación de tierra. Este sistema de transporte permite trazar una ruta a lo largo de una trayectoria más corta. Debido a los largos tramos entre los soportes, como ustedes pueden ver aquí, tenemos aquí el primer soporte y el otro ya no se lo alcanza a ver. Tenemos aquí el un soporte y el otro está a esta distancia, imagínense. Y este soporte igual está a esta distancia, es bastante distante. Tenemos la distancia mínima de 40 metros y la máxima incluso de hasta 2 kilómetros. Entonces, esto permite que se pueda trazar una vía, incluso de un lado de un lago al otro lado. Podríamos cruzar quebradas, ríos. Entonces, esto permite que el uso del suelo realmente sea mínimo. Se requerirían apenas 100 metros cuadrados de suelo por un kilómetro de vía implementada. Entonces, esto también es una gran ventaja. Adicionalmente, pues, contamos con un sistema de automatización del proceso del transporte. Y esto es algo sumamente importante, ya que los vagones eléctricos ferroviarios se mueven a lo largo de la vía. Esta vía está firmemente asegurada. Y esto intercambia, los vehículos intercambian datos entre sí, juntamente con la sala de control en tiempo real. Esto elimina el riesgo de situaciones de emergencia cuando los vagones se mueven o se detienen en la línea. O cuando pierden el control. Todo esto está fríamente calculado realmente. Los sistemas de transporte, como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, tienen sensores. Y este sistema de control automatizado en el proceso de las vías nos lleva al siguiente punto, que es la seguridad. Como ustedes pueden ver, el sistema de transporte cuenta con sensores, como les estaba comentando. Y estos son los sensores que emiten la señal a la sala de control y evitan que los vehículos lleguen siquiera a rozarse entre sí. Los vehículos ya están diseñados para que tengan una distancia establecida de frenados en el caso de que algo pasara en la vía y un vehículo se detenga por alguna circunstancia. Otro vehículo que venga atrás tendría un frenado a una distancia considerable para no llegar ni siquiera a rozarse con el vehículo que está delante. Entonces, tenemos también que en cuanto a la seguridad, este sistema de transporte nos da el privilegio de una libertad de accidentes. Estaríamos libres de accidentes, tomando en consideración en primer lugar que la primera causa de accidentes de tránsito es la mano del hombre. sea que el hombre esté poco concentrado en el momento de la conducción, o sea que no le haya prestado mantenimiento a su vehículo, la cantidad de accidentes que se generan tienen que ver netamente con la falta o la carencia de la responsabilidad del humano. Denme un segundito, por favor. Me saben estar solicitando el código, entonces voy a revisar, por favor. Denme un segundito. Muy bien. Entonces, tenemos además que hay intercambio de datos. Como les comentaba, los vehículos tienen inteligencia artificial, lo que les permite comunicación entre vehículos y también directamente con la sala de control en tiempo real y a la vez. Entonces, en este sentido, pues también tenemos la seguridad de que si pasa algo 100 metros, un kilómetro más adelante en la vía, pues realmente los vehículos que están atrás tienen la seguridad de que o bien de detenerse o bien de salir sabiendo que todo está en orden. Además, este sistema de transporte es resistente a las condiciones climáticas difíciles. Y esto es algo sumamente importante, porque hay situaciones climáticas difíciles a nivel mundial. En unos lugares por tormentas de hielo o de nieve, en otros lugares por tormentas de arena, en otros lugares por deslizamientos de tierra, en otros lugares por inundaciones o los ríos que se salen de su cauce, por puentes que han sido hechos sobre ríos que en temporada de verano se los ve muy pequeños, pero cuando el invierno viene con mucha fuerza, pues realmente estos ríos se desbordan. Entonces, este sistema de transporte nos brinda una resistencia a condiciones climáticas difíciles. Puede ser implementado en climas de menos de 2 grados centígrados hasta más de 55 grados centígrados. Y esto, pues, estamos hablando de dos polos opuestos y nos brinda la seguridad de estar con el trabajo, la movilidad normalmente, a menos que haya o pase algo en la vía, que también tenemos la seguridad de que nos enteraríamos antes. Y cuenta con un sistema antidescarrilamiento. El sistema antidescarrilamiento del sistema de seguridad del transporte de hilos permite que los vehículos no se salgan de la vía, ni siquiera se bamboleen con los fuertes vientos y tampoco que se caiga. Entonces, tenemos una alta seguridad, como ustedes pueden ver. Y eso sin contar que también el sistema de transporte cuenta con una seguridad antivandalismo. Muy bien. Tenemos una gran adaptabilidad. Este sistema de transporte, como ya veníamos diciendo, está diseñado para poderse implementar en áreas de terreno difícil, con suelo débil o que tiene permafrost o regiones propensas a terremotos o inundaciones. Lo único que se haría es el estudio de suelo para poner los soportes intermedios a mayor profundidad y poder sostener el sistema de transporte pese a estas condiciones. Además, tenemos integración de redes de comunicación y esto es algo sumamente importante. Obviamente, esta comunicación sería con el exterior fuera ya del sistema de transporte en cuanto a lo eléctrico y lo de información. Esto se podría acoplar dentro de los hilos railes. Eso también es algo sumamente importante. Además, es de fácil implementación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que en ciudades que ya se encuentran desarrolladas, no necesariamente se deben hacer cambios, como por ejemplo, para abrir una carretera o para mantener una carretera, se requiere hacer cambios, se requiere hacer cambios de rutas, se requiere hacer a veces desalojar a las personas de sus propiedades, si es en un campo expropiar también, si es en una montaña derribar la montaña o hacer túneles. En este caso, este sistema de transporte nos permite, por ejemplo, en una ciudad ya que está desarrollada, podría implementarse el sistema de transporte sobre las mismas vías. Como ustedes pueden ver aquí, la vía quedaría aquí a debajo y el sistema de transporte pasaría sobre 10 o 15 metros de altura. Entonces, no se requiere hacer un cambio drástico en el entorno, por lo tanto, es de fácil implementación. También es una adaptabilidad muy, muy buena el hecho de que los intervalos y la capacidad de pasajeros estarían estrechamente ligados con el requerimiento. ¿Y esto a qué se debe? Denme un segundito, por favor. Permítanme leer los mensajes, por favor. Muy bien. Irma, buenas noches, Irma. Bienvenida. Alberto Mejía, saludos. Bienvenido desde Honduras. Un gusto tenerles aquí. W7 nos dice, ¿con cuánto uno puede comprar una acción en el proyecto? Muy bien, W7. Al finalizar, por favor, les estoy brindando la información, pero lo ideal es que se dirija a su asesor. Y Irma ya nos respondió con 50 dólares de dominio. Muy bien. Estamos hablando en este momento acerca de la tecnología. Entonces, estábamos hablando de los intervalos y la capacidad de pasajeros. Por ejemplo, en horas pico, la capacidad de pasajeros debe ser mayor y los intervalos deben ser más cortos. Entonces, esta versatilidad tiene el sistema de transporte. Se pueden acortar los intervalos de vehículos y se puede ampliar la capacidad de pasajeros, ya que el sistema de transporte permite realizar un sistema modular. Que quiere decir que podemos unir dos o tres coches en una sola para que haya una mayor afluencia de pasajeros. Y también lo contrario. En horas que ya no se requiere tanto flujo de pasajeros, se pueden alargar los intervalos y colocar solamente el vehículo que sea necesario de la cantidad de pasajeros que se requiera. Entonces, como vemos, es un sistema de transporte bastante adaptable. Muy bien, continuamos. Entonces, tenemos que el sistema de transporte puede trabajar en condiciones climáticas extremas. Sean tormentas, sean fríos extremos, sean calores extremos. El sistema de transporte ya está probado y certificado en fríos extremos, en climas de Bielorrusia con nieves y grados de hasta menos dos grados centígrados. Y también en el complejo de certificación de los Emiratos Árabes Unidos en Sharjah, también ha sido probado el unicar tropical que puede trabajar hasta más de 55 grados centígrados. Entonces, el sistema de transporte está listo para poderse implementar en cualquier condición climática, sea o muy fría o sea muy caliente, estamos listos para brindar soluciones. El impacto ambiental que brinda el sistema de transporte de la tecnología USKY es prácticamente nulo. Esto se debe a que, en primer lugar, los vehículos son eléctricos. Entonces, estamos ya cortando de raíz la emanación de gases tóxicos al aire. Y adicionalmente, pues, es altamente ecológico, ya que el complejo no requiere mucho espacio en el suelo. Entonces, el impacto que se ocasiona al medio ambiente realmente es mínimo. Tenemos bajos niveles de ruido. ¿Y esto se debe a qué? Ustedes pueden ver aquí la vía que está implementada. Pueden ver un soporte en donde está y el otro soporte no se lo alcanza a ver. Realmente son distancias considerables en las que se pueden colocar los soportes intermedios. ¿Por qué hay poco ruido? Porque la tecnología está diseñada para colocar esta vía en una sola puesta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no se coloca la vía, por ejemplo, desde este soporte hasta el que está más abajo. Y luego desde aquí hasta el que sigue. No, no hay cortes en la vía. La vía se la coloca una sola. Se acaba de implementar una vía de 2.400 metros en el ecoparque tecnológico de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. Y esto marcó un precedente porque en realidad se colocó la vía completa. Los 2.400 metros completos se los ha colocado ya. Y pues esto es un, ya estamos marcando un hito en la historia del sistema de movilidad. Esto no había pasado antes. Somos la primera empresa que tiene una tecnología de segundo nivel que ha podido implementar 2.400 metros de vía en una sola puesta. Así que, como ustedes pueden ver, pues esto hace que la vía no tenga soldaduras intermedias. Es decir, no tiene costuras y esto pues hace que el viaje sea más bajo en ruido y mucho más confortable para los pasajeros. Muy bien. ¿Cuál es el enfoque de la empresa UST? ¿Cuál es el enfoque de Uninsky Stream Technologies para brindarnos estas soluciones? Ellos ven así. El transporte debe coexistir con la naturaleza. No estar en desacuerdo con ella. El transporte debe complementar la naturaleza. No reemplazarla. Y esto pues se ve muy bien expresado en esta fotografía que ustedes pueden ver aquí. Aquí tenemos esta vía que es flexible. Tenemos esta vía de acá del fondo que es la rígida. Y tenemos esta vía de aquí que es la semirrígida. Y ustedes pueden ver cómo en el pie al suelo se ve todo verde. Entonces, estamos no solamente con una visión de realizar un sistema de transporte que sea ecoamigable y respetuoso con el medio ambiente, sino que realmente lo estamos logrando. Ustedes pueden ver que todo el suelo aquí está verde. Aquí se siembran plantas medicinales. Y pues ustedes pueden ver también que el uso del suelo queda a disposición de quien corresponda. Si es que es del gobierno, pues puede ser que haya un parque aquí debajo. Si es que es del campo, puede ser que aquí abajo haya sembríos. Entonces, el sistema de transporte realmente está trabajando en armonía con el ecosistema y con el hombre. Muy bien. Dice W7, me dice, también tiene que ser de energía solar, me supongo, ¿verdad? Son energías ecoamigables. En el caso de que no haya la capacidad de un arranque eléctrico, se puede utilizar hidrógeno o nitrógeno realmente o energía eólica. Entonces, estamos hablando de una energía realmente renovable. No estamos contaminando el medio ambiente. Muy bien. Muchas gracias, W7, por sus preguntas. Entonces, vamos a hacer un corto resumen. Como hemos visto, la tecnología USKY nos brinda economía, porque hay bajos costos operativos, seguridad en todos los ámbitos, libre de accidentes, libre de vandalismo, libre de descarrilamiento. Por eso, tenemos velocidad. Este sistema de transporte recorre desde 120 hasta 500 kilómetros por hora, y eso ya implica una ventaja en el tiempo. ¿A quién no le gusta ganar tiempo? ¿No es cierto? Entonces, tenemos además también respeto al medio ambiente. Es ecoamigable este sistema de transporte. Tenemos alta versatilidad en la implementación. Se lo puede implementar en cualquier lugar, región del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos son desiertos, por ejemplo, y allí se está implementando el sistema de transporte. Y además nos brinda ahorro de tiempo. A mí me gustaría que, de las personas que se encuentran en este momento en la sala, me respondan en el chat con un uno, ¿a quién no le gustaría ahorrar tiempo? Y con un dos, si es que, a ver, con un uno, si es que a usted le gustaría ahorrar tiempo, y con un dos, si es que no le interesa el tiempo. Y sobre todo tomando en consideración que en las vías se pierde mucho tiempo. Muy bien. Irma nos dice que sí, que a ella le gustaría ahorrar tiempo. Mientras las personas me van respondiendo, les voy comentando que se ha hecho un estudio. Y este estudio arroja que en la ciudad de Comoquito o Guayaquil, por ejemplo, ciudades grandes de aquí del Ecuador, se pierden alrededor de 173 horas anuales por persona por temas de tráfico. Muy bien. El tiempo es oro, nos dice Alberto. Muy bien. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Uno. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias por sus respuestas. En realidad, pues, claramente, ¿a quién no le gusta ahorrar tiempo? Muy bien. W7 nos dice, tiene que ser mejor mientras más tiempo se ahorra, mejor sale. Exactamente. Es verdad. Muy bien. Y esto, como para que ustedes se den cuenta, el alcance que tiene la proyección de esta tecnología, ya prácticamente ya estamos culminando el desarrollo del proyecto. Y para esto, les invito a ver, perdón, espérenme un segundito. Entonces, como ustedes han visto, tenemos aquí las principales características, las principales razones por las cuales la tecnología USKY es la mejor opción para la innovación en los sistemas de movilidad. No sé qué es lo que ustedes piensen, no sé cuánto tiempo ustedes llevan conociendo la tecnología. Yo realmente ya voy a cumplir en este abril dos años de conocer la tecnología. He sido parte y testigo de todo el desarrollo que se ha venido dando, sobre todo en el ecoparque tecnológico de los Emiratos Árabes Unidos. Y el mayor anhelo de mi corazón es que esta tecnología se llegue a implementar en mi ciudad y en mi país y a nivel latinoamericano. Realmente nos uniría distancias en un mínimo de tiempo y sería mucho más económico que, por ejemplo, tomar un viaje de avión. Así que es algo sumamente gratificante poder conocer una tecnología que no solamente nos beneficia a nosotros, sino también a nuestro planeta. Y ahora les quiero presentar este video porque estamos con muy buenas noticias. Preste mucha atención, por favor. En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Unitsky, en ocho años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. Tindielo Rusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió en ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univike. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U.S. Tienta en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gimnotrans 2016 en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. y ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente. Ha sido captada masivamente por los medios extranjeros. El número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, al Niles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza. Comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U.S. en los Emirados Árabes Unidos en Shardio. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, West Inc. una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la Vía Ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en NOSO comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de West Inc. incorpora TED y un enfoque de gestión competente. Hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y 6 complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de enclaje, estaciones de intercambio, que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de West Inc. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de West y al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unixky Steel Technologies Incorporate. Muy bien. Ahora me gustaría sus reacciones. Me gustaría que ustedes me comenten qué les ha parecido este video. Coméntenme, por favor, con un más si les ha parecido muy bien, espectacular, o con un menos si es que a ustedes les parece que en ocho años de trabajo no se ha logrado mayor cosa. Entonces, por favor, en el chat. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Aifo? ¿Cómo están? Mi nombre es Berta. ¿Cómo está Berta? Bienvenida. Buenas noches. Díganos. Muchas gracias. Me gustaría que si pudieras compartir ese video en el grupo, ya que yo soy inversionista y tengo equipo, y algunos están un poco desanimados pensando que tiraron su dinero a la basura, ¿no? Pero, pues, con esto yo creo que les levantaría un poco el ánimo, ¿no? Claro. Hay que entender, ¿no? El proyecto, toda empresa grande de una magnitud de esta índole, pues, realmente lleva tiempo. Todas las empresas que hoy son grandes corporaciones a nivel internacional empezaron así. Hoy se desconoce de renombre, pero realmente empezaron así. Recuerda que, con mucho gusto, no todos tenemos mentalidad de emprendedores ni de inversionistas. O sea, creemos que metemos el dinero hoy y luego mañana lo sacamos doble, ¿no? Y no es así, mucho menos con una, como dices tú, con un proyecto de tal magnitud, pues, se supone que hay que esperar, ¿no? Claro que sí. De todas maneras, Berta, con mucho gusto les dejo en el chat el enlace al final. Por favor, si me hace apoyo. Muy amable, muy amable. Y también puede, si usted ya es socia de Skyward Community, en nuestras cuentas también está el video. Ok, sí, sí, ahora sí que ya me descubrí, ¿no? Que no estoy muy activa en esto, pero no estoy, no estoy activa, pero no estoy pensando que eso ya se fue. No, estoy tranquila, ¿no? Le felicito, Berta, entonces. Gracias. Muchas gracias por su participación, Berta. Le voy a silenciar el micrófono ya. Muchas gracias. Voy a leer las respuestas que me han dado. Dice Alberto, el tiempo perdido hasta los santos lloran. Es otro nivel, en realidad, esta tecnología. Virginia nos dice que es muy interesante. Irma nos regala cuatro más. José nos dice que es excelente. W7 dice, se ve bien la idea. Ya, realmente W7 ya no es esta una idea. Realmente ya va a darse cuenta más enseguida. Ya voy a presentar los proyectos que están ya firmados y se están implementando. Y todos los videos que acaban, el video que acabamos de ver es real. No, no es y no son imágenes editadas en 3D. Realmente son imágenes del lugar de allá de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ya es una realidad. Hace ocho años, sí era una idea. Era una idea futurista. Hoy ya es una realidad. Lucy nos dice, excelente. Abner nos dice, se me fue Abner. Nos regala tres más. Es genial. Tremendo proyecto. Muchas, muchas gracias a quienes nos han respondido en el chat. Yo les agradezco mucho por su interacción. Y pues es así, ¿no? La tecnología, no sé cuántas de las personas que se encuentran en este momento en la sala nos acompañaron la semana, hace dos semanas, el 14 de marzo, en donde yo estuve presentando etapa por etapa cómo fue el desarrollo de la tecnología. Si ustedes no lo vieron, les invito a solicitar el video a sus asesores o también pueden entrar a su cuenta de Skyward Community en la parte que dice para los socios. En herramientas, ahí están las presentaciones y ahí ustedes van a encontrar las presentaciones de su servidora y van a poder ver etapa por etapa y año a año lo que se fue alcanzando. Y pues ahora estamos con esta grata noticia de que estamos a punto de pasar a la etapa número 15. Esto está previsto que se dé el 13 de abril. Entonces, estamos ya a poquitos días prácticamente. Así que dentro de la etapa número 14, en la cual estamos todavía, han venido muy buenas noticias en estos últimos días, las cuales les quiero presentar. Esta genial noticia es que ya se encuentran los proyectos de rutas para la ciudad de Sharjah. Tenemos cuatro proyectos, los cuales yo les quiero dar a conocer y le invito en especial a W7 para que ponga mucha atención cómo han venido planificándose estos proyectos y cómo se van a ir implementando. Muy bien. Tenemos el primer proyecto. Como ustedes pueden ver, aquí está un mapa de la ciudad. Este es el primer proyecto. Todo está lo que está delineado en línea verde. Es un proyecto de 38 kilómetros de vía. Cuenta con 11 estaciones. En esta vía van a trabajar 122 U-Bus para 16 pasajeros. Este recorrido se logrará completar en 30 minutos y está previsto que se transporten 10,000 pasajeros por hora. Como ustedes pueden ver, realmente estamos teniendo una gran proyección y una gran movilidad en un tiempo realmente récord. Son 38 kilómetros de vía en 30 minutos de recorrido. Estamos hablando que sería menos de un minuto por kilómetro. Entonces, esto es una gran perspectiva. Vamos a ver el segundo proyecto. El segundo proyecto es esta ruta que ustedes ven aquí en rojo. Son 45 kilómetros de vía conecta a la ciudad de Aljada con el Safari Park de Sharja. Tenemos que aquí van a trabajar 43 U-Bus, que son estos vehículos que ustedes ven aquí. Estos son los U-Bus. Esta vía está proyectada para por lo menos 7 paradas. Serían 20 minutos de recorrido en 45 kilómetros de vía. Imagínense. Y los vehículos recorrerían en esta vía hasta 122 kilómetros de velocidad, 122 kilómetros por hora. El tercer proyecto, vamos a analizar el tercer proyecto. Tenemos aquí un proyecto magnífico. Está conectando dos extremos de la ciudad. Dos, dos, perdón. Tenemos dos costas marítimas que se están conectando aquí. Como ustedes pueden ver, del punto A al punto B, estamos hablando de dos costas. Son 106 kilómetros de ruta. Es la vía más larga de los cuatro proyectos. Aquí estarían trabajando 103 buses o U-Bus. Serían 45 minutos de recorrido y los vehículos irían a una velocidad de 140 kilómetros por hora. Y como ustedes pueden ver aquí, cada puntito que se resalta es una estación o una parada. Entonces, en este tercer proyecto tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis paradas. Y esto es sumamente importante porque estamos atravesando de costa a costa la ciudad. Realmente esto genera turismo, esto genera comercio, esto genera un mayor desarrollo en las ciudades, en los lugares en los que se implementan. Y cuando yo veo este tipo de proyectos, yo me pongo a soñar. Y yo digo, aquí en el Ecuador sería hermosísimo un proyecto así que junte el lado norte con el lado sur del Carche al Macará. Es decir, nuestra frontera con Colombia con nuestra frontera con el Perú. O toda la costa, por ejemplo, del Pacífico, que es muy turística. También sería extremadamente hermoso que un proyecto se llegue a implementar así, que sería desde Esmeraldas hasta la punta de Santa Elena. Entonces, miren cómo está. Vamos a ver el cuarto proyecto. El cuarto proyecto está dentro de la ciudad industrial y la terminal de contenedores de Sharjah. Ustedes pueden ver aquí este cuarto proyecto prácticamente hace una U. A este proyecto tiene algo especial porque está diseñado para la movilidad de pasajeros y para el transporte de mercancías. Entonces, ¿cómo sería este proyecto? Pues en este lugar estarían trabajando 89 U-Bus de pasajeros. Son 45 kilómetros de ruta. Y aquí estarían implementándose también los U-Trucks, que son los vehículos que llevan mercancía, sea al granel o sea dependiendo del requerimiento que haya. Los U-Trucks que se necesitan. Los U-Trucks que se necesiten se estarían implementando. ¿Cuál es la facilidad o la versatilidad del sistema de transporte? Que cada U-Truck tiene una capacidad de transportar 5 toneladas, lo que implica que en un día se podría transportar 170 toneladas de ida y vuelta. En ambos sentidos, 170 toneladas de mercancía en un solo día. Imagínense lo que esto representa. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos ya estos cuatro proyectos por temas de confidencialidad. Ahora que la ciudad de Sharjah y sus directivos con quienes se haya firmado los contratos han liberado la información, pues nosotros también podemos darla a conocer. Así que, ¿qué les parece? Coméntenme, ¿qué les parece? Este sistema de transporte. Marvin dice que no escucha. No sé, me comentaron que si estaba bien el sonido, Marvin. Muy bien. Marvin dice, no escucho. Por favor, revisa tu dispositivo. Muchas gracias, Dirma. O W7 nos dice, o sea, la idea fue para mí de estar o querer formar parte de este proyecto. Ah, ok, ok, W7. Muchas gracias por la aclaración. Marvin dice, yo igual, muchas gracias. Ya tengo audio, saludos desde Honduras. Bienvenidos a los de Honduras. Bienvenidos a los de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, del lugar que nos estén acompañando. Muchas gracias por estar con nosotros. Genial, tremenda noticia. Exactamente, pues esto es algo que a mí me ha llenado de seguridad en el proyecto porque día a día nosotros podemos ver en nuestras cuentas cada noticia que se va dando, cada noticia que se va generando. Y eso brinda para nosotros, como socios, nos brinda seguridad. Entonces, vamos a continuar. En este momento, bueno, ya, entre la buena noticia del cambio de etapa, entre la buena noticia de los proyectos, entre la buena noticia de por qué somos la mejor opción en innovación de transporte, pues también quiero nuevamente darles a recordarles a quienes ya estuvieron acompañándonos en otros webinars y también a quienes están nuevos. Los requisitos están colgados en nuestras cuentas de Skyward Community y en la página oficial de Uninsky Stream Technologies. En ambos casos están en ruso y en inglés, así que se requiere la traducción al español. Les invito a que ustedes puedan compartir esta gran oportunidad a sus hijos, tal vez a sus sobrinos, a sus hermanos, a sus amigos, a las personas que estén queriendo realizar un posgrado. Esta sería una gran oportunidad de realizar realmente un trabajo en una empresa que crece de una manera acelerada y que ya está en el mercado global. Así que sería muy interesante que les inviten a formar parte de esto. Todas las postulaciones se reciben hasta el primero de octubre, así que no pierdan la oportunidad de poder ser parte de, si es que lo pueden hacer en forma personal o de compartir la información en el caso de que tengan personas que puedan formar parte de este maravilloso concurso para tesis de graduación. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos buenas noticias una tras otra. Muy bien. Entonces, ahora que ya conocemos el trabajo, la calidad, la dedicación, el esmero que tiene el ingeniero y todos los que trabajan de su mano para brindarnos un producto de alta calidad con soluciones integrales a los principales problemas de transporte, como los atascos, como los accidentes de transporte, como los atascos, como los accidentes de tránsito, como la falta de infraestructura. Entonces, ahora nosotros ya podemos darnos cuenta y quienes dan a conocer la tecnología ya tienen pues un poco más clara la situación de por qué somos la mejor solución para la innovación en sistemas de transporte. Y pues para ir terminando, les presento esta información que nos deja el ingeniero Anatoly Yuninski, en donde nos dice que él ya se ha confirmado la eficiencia de la tecnología de USD en Bielorrusia, que fue el primer ecoparque tecnológico y que ahora estamos comenzando su aplicación comercial. Y a estas palabras hay que prestarles mucha atención en una de las regiones más ricas y listas para ser transformadas. ¿Cuál es esta región? Oriente Medio. Con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, estamos creando un centro mundial para el desarrollo y promoción de nuestra innovadora tecnología. USKITES es el centro de demostración que se encuentra allí en Sharjah. Así que a mí me gustaría ahora ver sus reacciones. ¿Qué les parece? ¿A quién no le gustaría ser parte de una tecnología tan innovadora y de una tecnología que más allá de ser innovadora, pues también es una necesidad no solamente en un país, sino a nivel mundial? Dígame, respóndame por favor con un 1, si es que usted ve la proyección de la empresa a esta magnitud mundial y con un 2, si es que usted considera que esto es como que un cochecito más. Entonces, les voy leyendo. Irma me regala varios unos. Muchas gracias. A ver, ¿quién más me responde? Genial, muy buenas noticias me dicen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por prestarnos atención, por acompañarnos en estas presentaciones. Estos webinars realmente son para dar a conocer los avances de la tecnología, cómo se va dando, cómo se va generando a nivel mundial, todas las implementaciones que se van también generando. Entonces, es importante que nos vayan acompañando en las presentaciones que tenemos de los webinars de tecnología. Muy bien, dice W7, ¿cómo puedo invertir o quién me puede asesorar para firmar, para formar parte del proyecto W7? ¿Quién le invitó a este webinar? Es la persona que le va a asesorar con todo el tema. Entonces, la persona que le haya enviado el enlace, la invitación o si usted ingresó por redes sociales, que es donde yo también cuelgo la información, pues se puede dirigir conmigo y si no con la persona que le compartió para que sea parte de esta presentación, por favor. Muy bien, dice Irma, un uno, Amner, uno, muy bien, muchas gracias, Germania, Lucy, nos regalan unos, muy bien, W7 también, Marvin, Betty, dice, wow, wow, estoy feliz de haber entrado en este proyecto y además en este Zoom. Muchas gracias, Betty, qué gusto que les esté gustando la información. Y muy bien, pues, como ustedes ven, ha sido una, este día lleno de muchas emociones desde que nos anunciaron el cambio de etapa, desde que salió la publicación de los proyectos en Sharja. Realmente cada vez son emociones mucho más fuertes las que tenemos con el proyecto y pues la alegría dentro de, ¿no? Entonces, para ir terminando. ¿Uno tal vez nos desea decir algo? ¿Está abierto su micrófono o le puedo silenciar? Ok, muchas gracias. Ya para ir terminando, entonces yo les quiero presentar las páginas web de la empresa donde ustedes van a poder encontrar información fidedigna. No quiere decir esto que no se deban contactar con sus asesores. Por favor, comuníquense con sus asesores. Y aquí están las páginas web oficiales de la empresa en donde ustedes van a encontrar la información acerca de todo el desarrollo de la tecnología. Aquí pueden ver, por ejemplo, la página oficial del creador, desarrollador de esta tecnología que es el ingeniero Anatoly Yuninski. Yo les recomiendo que visiten su página. Es una vida muy apasionante la que él tiene. Van a conocer la mentalidad que él tiene y pues se pueden enamorar de su visión, de su misión, como me pasó a mí. Así que si ustedes son amantes de la lectura, les invito a conocer su biografía. También aquí tenemos la página oficial del desarrollo de la tecnología que es Yuninski Stream Technologies. Ustedes aquí van a encontrar los pormenores acerca de la tecnología, patentes, certificaciones, los hilos railes, los motores, en dónde están los centros de producción, los centros de certificación, etcétera, etcétera. Les invito a que visiten también esta página, sobre todo si quieren corroborar información, pues aquí van a encontrar documentación de la empresa, como les comentaba, como las patentes, las certificaciones y también asimismo todo lo que tiene que ver con los estados financieros. Y aquí tenemos la página oficial de Yuninski.space, que este es otro proyecto del ingeniero Anatoly Yuninski. Es un proyecto un poco más ambicioso en donde quiere llevar la industria al espacio exterior. Es un proyecto que también está trabajándolo, ya lo está desarrollando. Ahora les invito a que formen parte de nuestras comunidades. Esto es algo que ha venido en auge ya en estos últimos tiempos, a partir de la pandemia, pues se han creado comunidades en redes sociales y Yuninski, bueno, Skyward Community no podía apartarse de esta innovación. Así que, por tanto, nosotros les invitamos a formar parte de nuestras comunidades como la de Telegram, en donde ya somos más de 800 participantes. Estamos hablando de público netamente latino, así que aquí van a encontrar información de presentaciones online, offline, como la de ahorita. Tenemos aquí noticias relevantes, respuestas a preguntas que inquietan a la gente. Ustedes van a encontrar aquí la información que ustedes necesiten. Como pueden ver, pues aquí hay eventos semanales, presentaciones como la de este momento. Tenemos historia, por ejemplo, de la tecnología, videos y muchas cosas más. ¿Cómo se unen a la comunidad de Telegram? Pueden escanear este código QR o unirse a través de este enlace que ustedes ven aquí. Y serán bienvenidos a nuestra comunidad de habla hispana en Telegram. También les invitamos a nuestra comunidad en Instagram. Ustedes pueden ver, esta es una comunidad un poco más interactiva. Realizamos lives los días sábados. Hemos ya venido haciendo varios lives. Es muy, muy innovador este sistema de comunidades. Es muy diferente. Aquí brindamos información asimismo de todo lo que se va realizando. Como ustedes pueden ver, aquí están fotografías de los ganadores del Challenge. Los ganadores del oro en el Challenge que estuvo lugar el año anterior. Nuestra comunidad nos permite conocer aquí a líderes activos de Skyward Community. Así que únanse a nuestra página en Instagram. ¿Cómo se unen? Pueden escanear este código QR y también pueden buscarnos en el Instagram SWC.es, que es la comunidad en español porque hay en varios idiomas. Así que asegúrese que sea la de español, por favor. Estamos también en YouTube. Cada semana se van subiendo nuevos videos a nuestra página de YouTube. Resúmenes de noticias, webinars como este, webinars de duplicación, webinars acerca de la tecnología, entrevistas al ingeniero Anatoly Yuninski, los avances en los ecoparques tecnológicos. Hay información para navegar y perderse días realmente en la página de YouTube de Skyward Community en español. También hay en otros idiomas, así que por favor, búsquela de español. Si es que usted maneja otro idioma, pues con mucho gusto también puede unirse a los otros idiomas. ¿Cómo se une a nuestra página de YouTube? Asimismo, les pongo aquí el código QR para que lo puedan escanear. O también nos pueden buscar como Skyward Community Español. Muy bien. Entonces, yo les invito en este momento a que ustedes puedan formar parte de la transformación de la movilidad en el mundo entero. ¿Y cómo les invito a formar parte? Pues sumándose a esta tecnología del futuro. ¿Cómo lo pueden hacer? Comunicándose con sus asesores. Por favor, ellos son las personas que van a guiarles a tomar la aposta en esta innovadora tecnología. Así que, si es que ustedes consiguieron el enlace a través de redes sociales o a través de los estados míos en Instagram, en Facebook o en WhatsApp, les invito a que se comuniquen directamente conmigo. Y si no, por favor, con sus asesores. Y muy bien, ¿cuál es la siguiente presentación que tenemos? La próxima entrega de webinars netamente de tecnología la vamos a estar brindando el próximo 11 de abril del 2023 a la misma hora con el mismo enlace. Estén atentos, por favor, vamos a estar publicando igualmente por todos los medios de comunicación y todas nuestras comunidades acerca de esta presentación. Así que, de mi parte, pues ha sido todo. Les agradezco mucho por su tiempo. Les agradezco mucho por su atención. Y ahora sí, si tienen preguntas, pues con mucho gusto les invito a abrir micrófono o a que me puedan, perdón, escribir un mensajecito. Bueno, a mí me gusta participar, pero en este caso no sé qué sucedió la primera vez que no me dejó participar escribiendo mensajes. De todas maneras, pues estuve todo el tiempo, toda la hora. Y bueno, le agradezco mucho y muy profesional por su trabajo y su presentación. Muchas gracias, Oscar. Muy amable. Un gusto. Este es un trabajo que lo hacemos de todo corazón justamente para que la gente pueda conocer la magnitud del proyecto en el cual estamos invitando a formar pago. No sé si hay alguien más que que desee abrir micrófono o tal vez responder. W7 dice W7 de qué país es, por favor? No sé si me puede responder abriendo micrófono o enviándome un mensajecito. El proyecto en YouTube dice. W7, ok. ¿De qué país es, por favor, Oscar? Digo, perdón, W7 de Ecuador. Muy bien. De Santo Domingo. Ok. Entonces, lo más probable es que le haya invitado yo o que le haya invitado Joana. Joana y yo somos de Ecuador. No sé si tal vez en la misma página de YouTube donde encontró la información, usted va a encontrar a la persona que le compartió el enlace. Entonces, por allí sería muy bueno. Listo. No sé si hay alguien más que desee realizar alguna preguntita adicional. Si no, pues con mucho gusto estaríamos terminando esta presentación. Para las personas que deseen los videos que puse al inicio y que puse en medio de la presentación, pues con mucho gusto a sus asesores pueden acercarse y preguntarles. Y yo agradezco mucho a las 25 personas que estábamos en la sala. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el 11 de abril. No se olviden de invitar a sus amigos, conocidos, familiares, a todas las personas que puedan ser parte y conocer este magnífico proyecto. Si ustedes le presentan y luego ellos deciden que no, pues de sus manos ya sale. Pero que no se queden ustedes con la información para ustedes solitos, sino que siempre podamos brindar esta posibilidad a más y más personas. De mi parte, les agradezco mucho. Se despide de ustedes Karina Ati, asesora de Skyward Community desde Quito, Ecuador. Que tengan un bendecido resto de semana. Y nos estamos viendo el 11 de abril, Dios mediante. Bendiciones con todos y hasta luego. Muchas gracias. Gracias.